Baila mi cumbia Ella se asquita por la noche mueve la cinturita y va como una follera gordita en el meneo la levanta todita Ella bonita baila mueve y se menea texita cuando se le va parando solita ella sigue porque sabe que ir Es un bombón artesino, es un bombón bien latino, es que es un bombón suculento por ese bombón grasamiento Cabe el bombón y lo mueve, enseña el bombón cuando quere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable, es como el bombón Indio No contesté Y una vez más El bambi y el neno de un pelo Ella se asquita por la noche mueve la cinturita y va como una follera gordita en el meneo la levanta todita Ella bonita baila mueve y se menea texita cuando se le va parando solita ella sigue porque sabe que ir Es un bombón artesino, es un bombón bien latino, es que es un bombón suculento por ese bombón grasamiento Cabe el bombón y lo mueve, enseña el bombón cuando quere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable, es como el bombón Y una vez más La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Bumbia! Ella tiene un bombón artesino, es un bombón bien latino, es que es un bombón suculento por ese bombón casamiento Música Es un bombón y lo mueve, enseña el bombón cuando quere Parece un bombón insaciable, mejor un bombón masticable, es como el bombón Música Y aquí llegó la cústica Música Oche, como dice Música Salí a caminar, una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad Música En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a desgrinar Música En lo que será, en lo que será Música Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna que tu cielo brillando está Música Pero si ya saben de lo que les hablo ahora todos van a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Música Iluminará, 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 iluminará la nueva, iluminará Díselo carucha, díselo Salí a caminar, una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delinar En lo que será, en lo que será Díselo contar, que yo estoy hablando De una nueva luna, en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos cachete! 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 Ponte la pollera colora, mi negra vamos a bailar la jubia Ponte la pollera colora, mi negra vamos a bailar la jubia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Agárate y levanta tu pollera, así yo te meneo pa' afuera Gracias por ver el video. 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 Gracias.